Hola, yo soy Pam y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinauta, el 6 de octubre Microsoft, que tradicionalmente ha sido una empresa que se dedica mayormente al software, hizo un evento en el que dio varias noticias sobre hardware en el que ha estado trabajando. Parece que en esta ocasión Microsoft podría tener la delantera en el concepto de tablet con teclado y stylus con su Surface Pro 4, ya que Apple con su iPad Pro y Google con la Pixel C están intentando copiarle, pero según Microsoft, este nuevo dispositivo puede compararse con la MacBook Air, con un procesador Intel Skylake y una pantalla de 12.3 pulgadas, pila de 9 horas como varias ventajas que se esperarían en una laptop, como diferentes puertos para conectar otros dispositivos. Según el CEO Satya Nadella, Microsoft le está echando muchas ganas para que la gente deje de necesitar los productos de Microsoft y empiece a querer tenerlos. Y por la reacción que ha causado este evento, parece que van por buen camino. ¿Qué piensan ustedes de esto, Kiwinauta? ¿Creen que Microsoft pueda hacer un buen trabajo en hardware? Esto es todo por ahora. Pero no se olviden de dar clic en las anotaciones de aquí, suscríbanse, den pulgar arriba para apoyar al show y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, adiós. Soy súper educada.